¡Mamá, esto no es el álbum! En catalán que sea yo la única semilla que entiende ¿Qué le dice? ¿Una tía pobre a una tía rica? ¡Pobre chica, tía! ¡Mamá, esto no es el álbum! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.